Buenas tardes o buenos días si estáis en América o en otra parte del mundo. Agradeceros a todos y todas por acompañarnos esta tarde en este webinar que hemos organizado desde GVF España con una temática relacionada con colecciones de historia natural. Es el primer webinar que vamos a realizar este año, en 2022, pero realmente es el tercer webinar de una serie de webinars que teníamos organizando el año pasado sobre colecciones de historia natural. Las temáticas de los dos webinars que ya realizamos en 2021 las podéis encontrar en el chat. Creo que vamos a poner ahora enlaces a esos eventos. Y la de este tercer webinar, o primero de 2022, sería sobre las capacidades que se necesitan en las colecciones de historia natural para conseguir un funcionamiento lo más adecuado o apropiado posible. Y bueno, yo me presento, soy Miguel Vega, soy técnico del nodo español de GVF. Y en esta presentación súper breve lo que voy a intentar es ver un poco las pautas o las indicaciones que tenemos que seguir durante este webinar y os voy a dar paso o os voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy con nosotros. Lo primero que me gustaría decir es que la duración del webinar, como ya sabréis, va a ser de una hora y media. Terminaremos a las 5 horas de Madrid. Sería conveniente que os identificarais con el usuario que entréis, que os identifiquéis con vuestro nombre y entre paréntesis que pongáis vuestra institución, como tengo yo puesto en el mío, ¿no? Miguel Vega y entre paréntesis GVF España. También es muy importante, por favor, que mantengáis en silencio vuestro micrófono para no interferir en la charla de los ponentes. También informaros de que la sesión está siendo grabada y que también se está emitiendo en directo a través del canal de GVF España de YouTube. Y que tanto la grabación de esta sesión como las presentaciones que van a utilizar los ponentes las vamos a colgar en la página del webinar en nuestra web. Y ya os la difundiremos por nuestro canal de YouTube o de Twitter, LinkedIn, etc. Y por último, pues nada, mencionar que al final de lo que es el webinar vamos a tener un espacio para resolver preguntas que se os vayan ocurriendo durante este evento. Y que sería conveniente, por favor, que tanto en el chat de Zoom como en el de YouTube, depende en el canal que le estéis visualizando el webinar, que pongáis a qué persona va dirigida, a cuál de nuestros ponentes va dirigida la pregunta. ¿Vale? Que, como digo, vamos a resolverlas al final. Y bueno, el objetivo principal de este webinar, como decía, es conocer qué capacidades van a necesitar las colecciones de, o el personal de las colecciones de historia natural, para que éstas cumplan con sus funciones. Vamos a intentar crear un poco de conciencia o darle solución a algunos problemas comunes. Y para ello vamos a mostrar la formación reglada o disponible que tienen conservadores y gestores de colecciones de historia natural. Se van a mostrar también ciertas pautas o herramientas útiles para gestionar colecciones relacionadas con el ámbito de la biología molecular. También vamos a mostrar un ejemplo de cómo se organiza la red, cómo organizar la red de colecciones, de diferentes colecciones de una región, en este caso Cataluña, y vamos a mostrar una serie de buenas o no tan buenas prácticas a seguir o a evitar en la gestión de las colecciones de historia natural. Y para ello hoy nos acompañan Xavier Font, de la Universidad de Barcelona, que va a estar encargado de hablar de la parte de formación reglada, de la formación que está disponible para conservadores y gestores de colecciones de historia natural. Tenemos también desde México a Manuel Elías Gutiérrez, del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, y él nos va a hablar de la gestión o herramientas en las colecciones del ámbito de la biología molecular. Luego también tendremos a Eulalia García Franquesa, del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, que nos va a hablar, como decía, del ejemplo de Cataluña, de cómo se organizan allí las diferentes colecciones de historia natural en comunidad, como trabajan en conjunto. Y por último tendremos a Francisco Pando, de la Unidad de Coordinación de GVF España, que nos traerá estas prácticas no tan buenas para que las identifiquemos y tratemos de evitarlas a la hora de gestionar nuestras colecciones de historia natural. Y voy a dejar de compartir para dar paso a nuestro primer ponente, que sería Xavier Font. Xavier es doctor en ciencias biológicas, es especialista en vegetación pratense de los Pirineos, que ha colaborado en diversos proyectos de cartografía de vegetación, como la inventariación y cartografiado de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario de España. Desde sus inicios en 1998 dirige el Banco de Datos de Biodiversidad de Cataluña y ha participado en el desarrollo del portal web SIVIM, que es el sistema de información de la vegetación ibérica y macaronésica, y del portal Atlas de la Flora de Pirineos. Además ha contribuido al desarrollo de programas informáticos relacionados con los datos de biodiversidad, como son el paquete BVGANA y la app ZAMIA DROID. Hoy está con nosotros para compartir las opciones de formación reglada dirigida a conservadores y gestores de colecciones de historia natural. Cuando quiera, Xavier. Vale, muy bien, muchas gracias por la presentación. Vamos a ver si las prácticas que hicimos de compartir dan su fruto. ¿Funciona, Miguel? Sí, funciona perfectamente. ¿Tres? Vale, perfecto. Hiciste buen trabajo, porque Zoom es la primera vez que lo utilizaba. Y la verdad es que todos estos sistemas funcionan igual, pero todos funcionan un poco distinto. Pues vamos, no recuerdo mal, solo tenemos ahí diez minutillos. Y primero me quería hablar mucho, pero al final me han salido muchas transferencias. Bueno, agradecer al lado español del GEPI de invitarme, especialmente a su director. Y, bueno, imagino que estoy aquí por mi doble aspecto. Una de profesor universitario, pues llevo como 40 años dando clases de cormófitos o de botánica general. Y desde hace un par de años, pues soy director del Centro de Documentación de Viversidad Vegetal de la Universidad de Barcelona. Tiene distintas colecciones, pero evidentemente la importante, pues, es la colección y es el herbario. Y a parte de sus bases de datos. Y le agradecer también a los conservadores del centro que me han aportado algunas ideas que a mí se me habían olvidado. Y, pues, una vez presentado y agradeciendo al personal que está por aquí escuchando, vamos a intentar poner un poco luz al tema, a ver si es posible. Bueno, la primera pregunta que me dices es cuántos conservadores hay en España. Digo España porque, evidentemente, voy a centrar, aunque intentaré mirar lo que pasa en el resto del mundo, en diez minutos no hay para tanto. Y quería un poco centrar el trabajo y también mi conocimiento en lo que está ocurriendo, pues, digamos, el estado de la cuestión que tenemos en España. La pregunta primera es cuántos conservadores de colecciones hay. ¿Diez? No, hay más. Yo conozco a diez. O sea, hay más. Cien, mil. O sea, un poco saber qué número del colectivo, qué número de personas realmente forman parte de este colectivo. Porque seguramente las soluciones o los problemas dependerán del volumen de personas que estamos hablando. No me consta que haya ningún censo. Si estoy equivocado, pues, ya algún otro ponente o alguna persona, pues, ya sus aportaciones. Pero yo no conocía ningún censo. Bueno, de botánicos podría, a través de la GIM, saber alguna cosa. Pero me ha parecido más hacer una estimación indirecta. Y aquí sí que, gracias al registro de colecciones y al registro de instituciones del nodo nacional del Anchevir, pues, ahí están contabilizadas 147 entidades. Además, son datos relativamente recientes que mantienen 347 colecciones biológicas. Por lo tanto, a ver, el Nirvana de la gestión, si hubiera que ver a 347 curators de las 347 colecciones, evidentemente esto no es así. Y por el lado bajo estaríamos a 147. Pero a mí me consta que hay instituciones que, bueno, el curator es, digamos, honorífico. De tal manera que hace este trabajo, pero además hace otros, por ejemplo, el de profesor universitario. Conozco bien que hay muchos servicios universitarios, pues, que sencillamente el trabajo de gestionar las colecciones las hace, pues, en sus casi, sus horas libres y se le reconoce, en general, poquito en la universidad. Por lo tanto, estaríamos en la línea, en la banda baja, ciento, ciento y pico personas. Por lo tanto, es un colectivo relativamente pequeño. Sí que he mirado este colectivo en otros países, Reino Unido, países nórdicos, y en proporción a la población, este número es muy superior. Por lo tanto, ahí partimos de, digamos, de realmente un número bajo, digamos, para el nivel, supongo, para el nivel de población. Una vez sabemos que somos poquitos, ciento y pocos, ¿cuáles son los conocimientos que deberían hacer un buen ejercicio de la profesión? Y ahí, pues, ahí sí que he consultado un poco a mis colaboradores y nos ha salido, bueno, una lista enorme. O sea, no pretende ni ser exhaustiva. Desde recolección, preparación, por lo tanto, hay que tener criterio científico. Si vamos a preparar materiales, entra ya el gusto estético. De los materiales, que en este caso, como son colecciones de historia natural, básicamente serán organismos. Hay que tener conocimientos de taxonomía sistemática, filogenia, estar al día de APG4, etcétera. Todo el problema de nomenclatura, código de nomenclatura botánico y zoológico, tipos de tipos, sinonimias, etcétera. En esta parte, taxonomía sistemática y filogenia, sí que haber cursado, tal vez, una asignatura de biología te da un cierto conocimiento. Pero en otras partes, pues, por ejemplo, en ordenación y conservación de las colecciones, pues, la lucha contra plagas, pues, bueno, en los programas no existe nada. En las habilidades para localización de ejemplares en el campo, por ejemplo, pues, y en la identificación de organismos del laboratorio, pues, sí que se da algunas cosas en las facultades de biología. También se da habilidades para el uso de instrumentos ópticos, binoculares, y también de laboratorio, porque cada vez más hay más aparatos en los museos y en los observarios. Y una cosa importante para una buena gestión de las colecciones, es un poco del conocimiento de la historia y de las ciencias, y de los recolectores, identificadores y revisores de las colecciones para saber con quién estamos trabajando cuando leemos una etiqueta, ya que muchas veces, pues, es muy importante conocer, por ejemplo, las grafías de los recolectores, de los científicos, porque muchas veces hay que interpretar lo que es la letra y muchas veces hay que interpretar la letra de quién es, porque a lo mejor no ha firmado. Y por la fecha y el lugar, muchas veces ya puedes saber quién puede ser. Conocimientos de geografía, bastante importantes, aunque no se dan. Porque, por ejemplo, Cabrera. Cabrera, pues, en muchas bases de datos está mal, porque Cabrera es una isla del archipiélago de las Baleares, pero también es una montaña en Cataluña. Si uno pone Cabrera y va a geoferrenciar y no tiene un conocimiento de la planta ni de la historia, bueno, pues, ahí las encontramos en las bases de datos actuales. Pues, plantas eurosiberianas que se encuentran en la isla de Cabrera. Tengo unos ejemplos, pero no los vamos a mostrar. Incluso, pues, habilidades de bellas artes, pues, sobre todo en museos que hay ejemplares disecados, etcétera, pues, se han de restaurar para su público, etcétera. Por último, se ha de realizar exposiciones, se ha de hacer divulgación científica, e incluso, pues, hay conservadores que son doctores y realizan publicaciones científicas de gran valor. Y en estos últimos 20 años, estas que he comentado hasta ahora son las tradicionales, pero con la llegada de la informática, esto ha cambiado, ¿no? Con la llegada de la informática de la universidad, uno ha de ser experto en muchísimas cosas. Procesadores, hojas de cálculo, bases de datos SQL, y not only SQL, digitalización de datos de texto de imágenes, macrofotografía, focus stacking, etcétera, etcétera, ¿no? Publicaciones web, redes de BIF, premium cores, Darwin cores, seguridad de datos, copias de seguridad, antivirus, y, para no hablar ya de todo el tema de legislación, que continuamente va cambiando, y es bueno que lo haga, pero uno ha de estar al tanto de las listas rojas, las especies protegidas, tanto a nivel local, nacional e internacional. Acordaros, y ahora sí, si nos prestan o nos dan a un ejemplar que sale en estas listas de especies protegidas, pues hay que declararlos a las autoridades competentes, no pudiéramos estar en falta de ley. Y, para no hablar de convenios internacionales como CITES, o el, bueno, relativamente reciente protocolo de Nao Goya, que, evidentemente, complican un poco la vida de los curators en general. Evidentemente, no hay nadie que sepa tanto, si hay alguien, pues se tiene superpoderes. Puede parecer una película de Marwell, como un luchador del bien, pero a la práctica, todos estos conocimientos, se ha de un poco repartir, se ha de dividir el trabajo, uno es especializarse en grupos taxonómicos, en habilidades informáticas, de tal manera que en la práctica, pues aunque hay algún gestor y algún conservador que ha de saber de todo, porque se encuentra solo en su universidad o en su centro, lo normal o lo ideal o lo recomendable es que hubiera un equipo, un equipo que, además, facilitara la sucesión generacional. Porque un problema que nos vamos a encontrar, y nos estamos encontrando en la universidad, es que la mayoría de gente que tiene conocimientos, pues se va a jubilar. Y si no somos capaces de generar nuevas plazas, pues una parte de este conocimiento que he relatado hace escasos segundos, pues se va a perder en parte. Se va a perder en parte, a lo mejor. O en la informática, ¿no? Porque la informática cambia, pero estas habilidades de reconocimiento de letras, o saber quién ha trabajado o quién tiene datos en nuestra colección, en nuestro herbario o en nuestro museo, pues esto sí que se puede perder. ¿Qué formación académica tienen los observadores y gestores actuales? Pues he hecho una mini encuesta, evidentemente, hay de todo. Porque en relación al trabajo que realizan, pues para hacer un montaje, pongo el ejemplo de un herbario, que es el que loozco más, pues tampoco hay que ser un experto ni tener una tesis en biología molecular. Por lo tanto, en el fondo encontramos casi todos los perfiles, ya pueden haber entrado por la vía administrativa, etcétera. O sea, que desde educación secundaria hasta doctores. Por lo tanto, hay una agracción importante y depende del cargo y la responsabilidad que tenga cada persona en su institución. De todas maneras, yo creo que hay una parte importante de universitarios. Una parte importante de universitarios. Creo que debe ser una parte, en principio, de la mayoría, por lo menos de las que tienen, digamos, responsabilidades. Y dentro de estos licenciados o graduados, porque ahora hemos de llamarlos graduados, los que formamos ahora, destacan los formados en las facultades de biología, tanto en el grado de biología como en el grado de ciencias ambientales. Y en alguna colección también hay farmacéuticos especializados en botánica, sobre todo. Evidentemente, una parte importante tienen contrato y dedicación exclusiva, pero también hay gente con dedicación parcial y sencillamente son profesores universitarios o investigadores que una parte de su dedicación o su tiempo lo dedican a gestionar las colecciones del centro. Encontramos todas las posibilidades. Si alguien quiere buscar trabajo o para ver un poco los perfiles, hay una bolsa de trabajo internacional de curatos y la verdad es que es bastante activa. Si alguien quiere cambiar de centro, le recomiendo que se la mire. Además, pues, hay plazas muy interesantes. O sea, que si uno quiere cambiar de vida y cambiar de país muchas veces, porque la casi totalidad de los ejemplos que veo, todos estos son actuales, son plazas vigentes, pues, son en instituciones americanas, de países nórdicos, del Reino Unido, etcétera. Alemania también creo que hay algo. Y ahora la pregunta por las cuales un poco he sido invitado, ¿de dónde obtienen los conservadores los conocimientos que le permitirán el buen ejercicio de la profesión? Pues, bueno, para empezar, ya he dicho que una parte importante son universitarios, por lo tanto, de la licenciatura licenciatura o el grado. Pero hay que hacer alguna mención un poco de la historia y ver que las licenciaturas y los grados actuales están cambiando. Por ejemplo, si hubiéramos estudiado antes del año 52, habríamos estudiado en la Facultad de Ciencias y la licenciatura en aquel momento era de Ciencias Naturales, incluía la Geología. Hasta el 1952, en España, no hubo la separación de licenciaturas de Biología y Geología. Y las primeras apariciones de las Facultades de Biología son relativamente recientes. De hecho, en el 74 apareció en la legislación. Yo soy del 75, empecé a estudiar en el 75-80. De hecho, estrené casi en la Facultad de Biología. Bueno, como entidad. Evidentemente, las aulas eran, estudié en la Universidad antigua, en la Paz Universidad, o sea, las aulas eran bastante decimonónicas, pero la facultad era nueva. Y en el 2009 hubo un importante cambio en los planes de estudio y la implementación de los grados. Con esta implementación de los grados, en mi facultad y cada vez en más facultades, ya no hay biólogos. Hay biólogos, pero que son una pequeña parte, pero aparecieron los grados de Bioquímica, de Biotecnología, de Ciencias Ambientales y de Ciencias Biomédicas. No es verdad que no en todas las universidades hay tantas especialidades, pero, por ejemplo, la Universidad de Barcelona la tiene y como, bueno, muchas veces universidades pequeñas copian a las grandes, pues no descarto de que vayan apareciendo más grados. Esto, en el fondo, no es especialmente bueno para nuestra finalidad, ya que la biología ha quedado reducida a muy pocos alumnos. De hecho, y además, dentro de la biología, los botánicos somos menos, ha llegado un momento en que realmente estas informaciones taxonómicas, sistemáticas, nomenclatoriales se dan a muy pocos alumnos. Esta es la realidad y además, los planes de estudio que van a ir apareciendo no creo que contemplen especialmente las especialidades que nosotros aquí estamos pensando. O sea que, los que van a diseñar planes de estudios en el futuro, creo que de momento no están pensando en los curators de los museos y de los observarios. Y esto es la realidad. En este caso, están especificando en cosas mucho más prácticas o que los alumnos puedan pensar que son mucho más prácticas o que les puede dar una salida profesional más directa. Como en la universidad, evidentemente, la formación de estos gestores es realmente no muy elevada, por eso han tenido y tienen tanto éxito los cursos de formación del JVIP que están haciendo una labor sustitutoria muy importante. Y ahora voy a hacer propaganda de los centenares de cursos que ha organizado el JVIP, siempre con casi lleno hasta la barrera y, de hecho, haciendo un trabajo de sustitución importantísimo para la formación de los gestores y de los curators de museos y herbarios en general. O sea que realmente es una labor muy importante. Hay que decir también que como estos cursos son gratuitos o bien se paga muy poquito, pues también ha ayudado a tener éxito. Pero esto no descarta de que la labor es muy importante y yo mismo he hecho diversos cursos tanto de profesor como de alumno y casi no conozco a nadie que se dedique a trabajar con herbarios en museos que no haya hecho más de uno de estos cursos. Repito, una labor importantísima y que no hay que parar. Así que, en participen las universidades solo conozco y a lo mejor alguien puede aportar algo el diploma universitario que genera la Universidad Complutense pero creo que el último año que se impartió es el 2017. Bueno, es una buena línea de unir digamos la universidad y darle una formación reglada, una formación un poco más reglada que al final pues el alumno pueda tener algún título de título así a nivel universitario. Es una solución que habría que pensar pero digamos ampliar pero claro este ampliar no puede ser infinito porque si no no vamos a tener alumnos. Esto es así. Y después también hay algún curso de formación por una empresa Transmittent Science pues que también organiza y primero eran cursos presenciales estos años de pandemia eran así no presenciales en cualquier caso se organizan y más o menos creo que tienen también un cierto éxito. De todas maneras todos estamos utilizando manuales a la hora de nuestra autoformación porque una parte importante evidentemente de los gestores y conservadores tienen bastante de autoformación y pues nada para citar los dos más antiguos que he encontrado y además son de Cataluña pues ahí tenemos del 1913 ya pues un manual para para la recolección de insectos y también Foniker en 1925 para entrar en la Real la memoria para entrar a la Real Academia de Ciencias pues ya hizo un poco un trabajito de los herballos de Cataluña y problemas de conservación y ahí no sé si Pando el doctor Pando pues ha recogido alguno de sus relatos salvajes pero ahí ya empieza a poner relatos salvajes por ejemplo la colección de costa las recolecciones de costa se juntaron todos los pliegos de cada especie en un único pliego de tal manera que si había 10 conopodium ramosum para facilitar su consulta pues se pusieron todos juntitos con lo cual ahora no sabemos cuál es el tipo del conopodium ramosum para dar un ejemplo de práctica salvaje o sea que a lo mejor se dan ahora pero ya se hacían antes de 1900 las prácticas salvajes y después en el mundo de la botánica hay decenas de manuales que vosotros seguro que habéis consultado y si pasamos al mundo de los museos y de la fauna hay centenares hay centenares o sea he puesto aquí los que me ha parecido que yo había visto alguna vez como alumno o como participante en algún museo y bueno para hacer propaganda pues los estos manuales que a lo mejor Eulalia García pues ha participado y que se ven del museo de ciencias naturales de Barcelona y que seguramente pues son bastante utilizados haciendo comunidad evidentemente somos pocos pero si queremos tener fuerza hemos de agruparnos y supongo que en este caso ya Eulalia expondrá más otros casos pero yo citaría pues la asociación de albarios ibérico marcaronésicos que nos vamos reuniendo y haciendo intentando pues implementar prácticas pues razonables y formando al personal y supongo que nos hablará de estas trubadas de técnicas Estaculación de Ciencias Naturales que es una una charla de museos de ciencias naturales que hay aquí en Cataluña por tanto no le voy a robar información ya ella explicará un poco de qué va y en el ámbito internacional ¿qué tenemos? pues en el ámbito internacional pues solo hace falta poner la palabra curate curso y si lo ponéis en alemán pues habrá otros cursos infinito de cursos o sea infinidad de cursos tanto universitarios de pago de una semana de casi un año de postmaster infinidad o sea un poco de envidia un poco de envidia realmente sobre todo estos cursos están en el mundo anglosajón y también en el mundo escandinavo y en Alemania también así en los países más mediterráneos poca cosa muy poca cosa he encontrado y para ir terminando mis diez minutos algunos comentarios así para intentar no hacer unas conclusiones pero sí un poco poner así en breve lo que he ido comentando como hemos visto el número de profesionales es relativamente bajo ciento y pocos y en comparación a los países europeos este número es realmente escaso y ha de estar en relación en que también los museos de historia natural y herbarios en España pues hay menor número y por lo tanto hay menos instituciones y por lo tanto hay menos posibilidad de contratos en nuestro caso también el nivel de asociación es relativamente bajo especialmente por lo menos en el mundo de la zoología y de los animales y en general tenemos poco peso en las instituciones gubernamentales esto se ve clarísimamente nosotros en el CEDOVIP llevamos como diez años intentando conseguir una segunda plaza fija y ya casi lo teníamos y la pandemia se lo llevó o sea que realmente tenemos un trabajo enorme en nombre de intentar aumentar el número de plazas y fijar estas plazas que muchas veces pueden ser plazas pues bastante inestables y si exceptuamos que los conservadores que pueden estar en grandes centros como el Museo Nacional de Ciencias Naturales centros del CSIC etcétera los mayores conservadores son autodidactas ya que están bastante aislados si exceptuamos estas redes que debemos promocionar y evidentemente la gran diversidad de actuaciones que requieren las colecciones hoy en día no permiten que una persona sepa de todo por lo tanto hay una necesaria especialización como hemos comentado y evidentemente en estos últimos 20 años los conocimientos han aumentado drásticamente con la llegada de la informática la web pues la digitación de datos de textos e imágenes amplían muchísimo la ventana de conocimientos que se han de presentar y además son conocimientos del todo imprescindibles para dar a conocer nuestras colecciones es decir también que desde el mundo académico definitivamente dará una solución a la formación de los conservadores o por lo menos esto es lo que yo opino yo creo que más bien todo lo contrario o sea los planes de estudio van por otros caminos la sistemática cada vez es más difícil los alumnos no tienen especial interés y si hay cambios en la en la programación de las asignaturas pues las sinonimias o temas nomenclaturales van a saltar seguro o sea que la mejor la genética molecular no pero temas prácticos de conservación de colecciones seguro que sí y ahora sí un par de propuestas la segunda no tiene mucho que ver con lo que he explicado pero yo creo que sí que con el ánimo de la digamos de las ponencias y básicamente sería seguir haciendo cursos e intentar pues aparte de los cursos del JV pues que podríamos dar algún tipo de universidades por lo tanto colaborar más las universidades con JV con museos para conseguir digamos establecer que bueno que estas titulaciones sean de posgrado o de pregrado pues sean reconocidas ¿de acuerdo? y un poco inspirándose en lo que vemos en lo que hacen los países anglosajuanes y después casi que este segundo punto lo dejo para la parte de discusión final que hagamos pero viendo que en Europa las colecciones se reconocen oficialmente como una infraestructura científica tendríamos que hacer valer un poco esta infraestructura científica para ganar preso y presencia institucional y valorar a través de su uso en la investigación digamos y crear una red nacional de colecciones de historia natural un poco al estilo de recordnat francés o sea que de alguna manera haciendo visible la utilidad de nuestras colecciones conseguir un peso digamos para que se financiaran la digitalización y para que digamos la plantilla aumentar un poquito respecto a las plantillas actuales de conservadores y gestores la verdad es que en el horario no se me ha pasado mucho pero un poco es lo que quería decir este segundo punto repito ya es un poco una conclusión que no sale directamente de lo que he explicado pero sigue un poco de lo que pienso y que lo podríamos hablar en el en el apartado final y con eso agradecer a rápidamente agradecer a Yerid pues la la oportunidad de que pueda explicar las cosas que tenemos en la cabeza yo y el resto de personas al abrir los micrófonos a la gente ¿Me dejo de compartir? Sí, por favor Gracias Xavi por estas ideas de diferentes opciones de formación y currículum también necesario para conservadores y gestores vamos a pasar entonces a nuestro siguiente ponente que como decía viene de México se trata de Manuel Elías Gutiérrez que es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y reconocido especialista en zooplacton lacustre por la Universidad de Hent en Bélgica actualmente desarrolla sus labores como investigador principal en el Colegio de la Frontera Sur realizando estudios ecológicos y taxonómicos del zooplacton de agua dulce de la península de Yucatán y es el responsable de la colección de zooplacton de su institución hoy está aquí con nosotros para contarnos cómo realizar o algunas herramientas para la gestión de colecciones del ámbito de la biología molecular cuando quieras Manuel muchas gracias no puedo compartir mi pantalla si me lo habilitas por favor prueba ahora por favor ya ya está ok creo que ya la pueden ver ahora ahora sí están viendo la presentación ahora sí muy bien muchas gracias bueno yo les voy a platicar un poco sobre este asunto de la gestión de colecciones en el ámbito de biología molecular ya que desde el año bueno mi formación inicial es de taxónomo siempre tuve relación con colecciones y lógicamente la gente asociada a las colecciones mayormente al menos aquí en México ha sido taxónomos desde sus inicios ¿no? y posteriormente en el año 2005 empezamos a trabajar en el ámbito de lo que le llaman o han llamado la biología molecular cabe señalar que esta presentación la preparé junto con la doctora Marta Valdés Moreno y el maestro en ciencias José Ángel Pouocoli ambos este colegas de aquí de la unidad Chetumal del ecosur por si no saben dónde está Chetumal está a 400 kilómetros al sur de Cancún porque mucha gente me pregunta dónde está eso este no es una ciudad tan conocida bueno a partir de los noventas del siglo pasado después de que se perfeccionaron las técnicas de PCR y secuenciación del ADN se empezaron a popularizar las técnicas de secuenciación del ADN en todos los seres vivos prácticamente todos los primeros casos estos fueron realizados por biólogos moleculares que no tenían ninguna formación en el ámbito de la taxonomía y muchas veces ni siquiera sabían de la existencia de las colecciones científicas esto es de deriva de una manera lógica porque los planes de estudio en muchas universidades a nivel global pues han ido reduciendo todo lo que tiene que ver como ya se comentó anteriormente con Javier entonces no tenían bases de conocimiento taxonómico y la única opción porque también una cosa muy importante que ocurre después de obtener las secuencias es que estas deben quedar disponibles para la comunidad en general y esto significa que deben quedar públicas vamos a llamarle en una base de datos global en un inicio la única opción que existía era Jim Bank que fue creado desde el año 1982 actualmente podemos subir nuestros datos de secuencias moleculares a un montón de alternativas aquí puse algunas pero me voy a centrar un poquito más en esta que está al final que es una base de datos que fue creada con la mentalidad de hacer estudios en biodiversidad y también su relación con las colecciones y por qué porque todas las anteriores como ya vamos a ver más adelante han ido adaptándose pero no fueron creadas con este enfoque al inicio las secuencias estaban completamente desligadas de los especímenes este es un ejemplo de una secuencia publicada en el año de 1996 por autores de origen canadiense en donde vemos que hay esta especie Darnia galeata se presenta la secuencia se dice de quién se trata pero no hay ninguna relación con el especímen y nosotros no sabemos si estas personas identificaron correctamente a este especímen no hay forma de saberlo y no hay forma de comprobarlo entonces estaban completamente desligadas de los especímenes si yo quería saber de dónde provenía este especímen entonces tenía que ir al artículo original y revisar y este es uno de los casos mejor documentados porque en otros casos ni siquiera sabemos de dónde fue colectado el especímen en este caso nos están indicando que este especímen fue colectado al menos en el estado de Wisconsin en un lago y este caso podría decir que yo es uno de los mejor documentados en relación a las secuencias pero no hay un material de referencia entonces si las condiciones del lago cambian la especie desaparece o cambia o es reemplazada por otra nunca la vamos a volver a encontrar porque sabemos por ejemplo en Estados Unidos todos los lagos están sometidos a mucha tensión y hay muchos cambios por todos los eventos que ya sabemos que están ocurriendo con el desarrollo tecnológico y el cambio ambiental y todo lo demás que está ocurriendo en nuestro planeta bueno a principios del siglo de este siglo XXI se propuso por el doctor Paul Heber un canadiense que una pequeña fracción de una secuencia que es estandarizada podría servirnos para identificar a toda la diversidad o biodiversidad del planeta esta secuencia en un principio estuvo basada en un gen mitocondrial que codifica para la citocromo oxidasa subunidad 1 de la cadena respiratoria solo se ocupó la primera mitad porque el gen tiene aproximadamente 1200 1300 pares de bases solo se ocupó la primera mitad y es especie específica esa propuesta pues a raíz de esa propuesta que surge en el año 2003 se crea un proyecto muy grande cabe señalar que en hongos y en plantas son genes diferentes este gen no funciona para hongos y plantas este tema trajo mucha atención y aquí vemos la portada de algunas de las revistas algunas muy importantes a nivel mundial y llevó al desarrollo de un proyecto internacional donde la mayor parte de la gente que se incorporó era gente dedicada al ámbito de la biología molecular aquí tenemos por ejemplo al INEO este en una portada de Nacho ya hace varios años en donde está mostrando un código de barras y su mochila pues ya muy modernizado este niño ¿no? y el tema no ha estado exento de críticas por ejemplo aquí tenemos una publicación y hay ha habido una serie de publicaciones en donde hablan de que estas secuencias llamadas comúnmente como código de barras de la vida o códigos de barras del ADN pues han han sufrido también o han sido parte de una polémica que se ha desarrollado durante pues va ya varios años sin embargo ¿cuál es la realidad? yo les presento aquí esto esto está libre en la red lo pueden ustedes ver este trabajo que publicamos el año pasado en donde vemos que anualmente a partir tomando como punto de partida la propuesta de Paul Hebert las publicaciones que tratan con código de barras se han ido incrementando hasta llegar a más de 1400 por año y siguen creciendo esto es un tema de actualidad y es un tema que actualmente se está desarrollando de gran manera en el ámbito de la biología y de también tiene mucha relación con la cuestión de las colecciones en el ámbito de lo que es lo que yo me dedico que son organismos de agua dulce y aquí hablamos de marinos y de agua dulce pues ha sido mucho menor el impacto de los códigos de barras y son mucho menos los trabajos porque es muy difícil secuenciar estos organismos como resultado cada vez más investigadores están secuenciando el ADN del material que ellos recolectan pero ¿qué pasa con ese material? este material entonces vamos a ver que una de las mejores prácticas que podemos nosotros establecer es que tenemos nuestro especimen en la colección este especimen está conectado en algunos casos no en todos con los tejidos porque estamos obteniendo un tejido a partir de este especimen en el caso de peces para colecciones por ejemplo nosotros obtenemos del lado derecho un pedacito de tejido y se guarda todo el otro lado para la cuestión de la colección y el ámbito taxonómico esto es conservado el tejido pero de ese tejido tomamos una submuestra para obtener el ADN del ADN normalmente nosotros obtenemos entre 30 y 50 microlitros y para obtener la secuencia solo se ocupan dos microlitros ¿qué ocurre con el resto del ADN? lo podemos conservar entonces una de las mejores prácticas es que exista el especimen exista su tejido y lo podamos relacionar con el especimen y exista su ADN y lo podamos relacionar con el tejido y con el especimen este es el marco ideal en cuanto al ámbito de las colecciones y el trabajo molecular esta como ya les había dicho esta base de datos está diseñada para biodiversidad de colecciones la pueden ustedes ver en este lugar y actualmente alberga más casi 10 millones de especies el creador o un el líder de este del grupo que formó esto porque ha sido un grupo ya multidisciplinario el que ha trabajado con esta base de datos que es muy compleja Sujivan Ratnasiham obtuvo el premio 2010 de este premio que otorga al mejor desarrollo bioinformático en este en este caso y ¿qué es lo que ocurre? por ejemplo aquí tenemos nosotros un especimen cualquiera de los 10 millones que hay en esa base de datos y en primer lugar tenemos una serie de fotografías que nos permiten saber si este se trata realmente de la especie que se está hablando hay una institución que está albergando este especimen y un acceso a la colección este es el acceso que nos permite llegar al especimen que fue secuenciado y que por lo tanto es posible de ser ubicado dentro de la colección quienes lo identificaron y también una un algoritmo que se creó en vista del impedimento taxonómico porque la mayor parte de lo que es encontramos en nuestro planeta todavía ni siquiera podemos identificarlo ponerle un nombre porque muchas de las especies que estamos encontrando y la secuenciación nos ha abierto un panorama completamente diferente entonces se creó este algoritmo que nos permite establecer lo que son especies putativas quien guste le podemos ampliar el tema también las coordenadas geográficas el lugar y esto está acoplado a un sistema de mapa de mapeo en la web de tal manera que podemos ubicar perfectamente donde fue colectado el especímen esto es la página propiamente del especímen y su relación con la colección la página de la secuencia es esta en donde tenemos los mismos accesos el acceso al especímen a la colección y también vamos a obtener el acceso a gene bank una cosa muy importante es que las bases de datos hablen entre sí y Bob le habla a gene bank y gene bank le habla a Bob aquí está la secuencia la secuencia tradice aminoácidos y una cosa fabulosa que tiene también es que encontramos los cromatogramas originales nosotros cuando trabajamos la secuencia pues al editarla podemos cometer algún error y si tenemos los cromatogramas originales podemos ver si alguien la persona que editó esta secuencia pues pudo haber cometido el balboneo además está conectado con la base de datos de Jevif y aquí tenemos a nuestros especímenes de esta especie que tienen relación con Jevif y donde han sido colectados entonces también habla con esta base de datos el mismo especímen como ya les señale se hablan entre sí las bases de datos el mismo especímen en gene bank en donde actualmente ya se ha modificado y aquí podemos tener acceso a la localidad de colega pero no tenemos un acceso a la colección en donde está depositado ese especímen aquí tenemos la secuencia y esto todo esto es público y se puede bajar directamente de la base de datos hoy tenemos hoy por hoy las más grandes colecciones a nivel global más de 500 millones de especímenes en este caso solo de insectos una buena parte están digitalizados a veces en 3D y se está buscando la forma de secuenciar los especímenes preservados incluso con nuevas tecnologías como vamos a ver más adelantito pero un ejemplo excelente que tenemos nosotros es que no solo las imágenes cada día son más perfectas sino que además ya no tenemos que destruir a los ejemplares aquí tenemos este caso en donde esta rarísima larva que estamos encontrando aquí nosotros está en simbiosis con lo que son los hormigueros y estas hormigas son terriblemente bravas la larva emite una sustancia que evita que las hormigas la ataquen tenemos estas imágenes tomadas con microscopía de campo claro pero estas imágenes que están aquí son con microscopía de barrido y fueron tomadas sin destruir el ejemplar sin cubrirlo con oro como se hizo actualmente existen tecnologías que nos permiten congelar los especímenes a menos 31 grados centígrados sin afectarlos para nada y los podemos fotografiar a bajo vacío este es el tipo de imágenes que obtenemos a bajo vacío y vean nada más la calidad que tienen esto fue publicado en el año 2021 en scientific report también está abierto lo pueden ustedes consultar cuando gusten pero además el especímen sin ser destruido también se secuenció es decir el especímen en sí está depositado en la colección fue secuenciado fue fotografiado y cualquier persona puede revisar el especímen en la colección de Ecosur este es uno de los ejemplos mejor documentados que tenemos respecto a cómo se debe tratar actualmente con los especímenes que van a ser depositados en colecciones cada día cobran más relevancia las colecciones científicas para la gente que está interesada en biología molecular aquí vemos por ejemplo que se está buscando cómo secuenciar especímenes que tienen más de 100 años de haber sido depositados o por ejemplo la búsqueda de los tipos de secuenciar a los tipos en algunos casos es imposible pero en otros casos ya se está buscando alternativas y nuevas tecnologías para poder secuenciar material tipo entonces es impresionante lo que ya actualmente podemos hacer nosotros con el trabajo de este teladero y colecciones y se están buscando metodologías pues para recuperar todos estos materiales por ejemplo aquí lo tenemos este trabajo fue publicado recientemente también en donde vamos a ver ellos le llaman blitz o sea van a hacer una rápida secuenciación de todo el material depositado en colecciones es más fácil hacerlo con insectos que se conservan en seco pero ya se está buscando también obtener secuencias del alcohol en el que han estado depositados los ejemplares o de los ejemplares mismos cuando han estado en formol sin embargo a pesar de todos estos avances tan notables que tenemos en la actualidad todavía nos falta mucho para darle la relevancia que merecen las colecciones científicas cabe señalar el caso de México México no tiene un museo nacional no tenemos un museo nacional en donde estén depositadas las colecciones todas las colecciones están depositadas en universidades o están depositadas en institutos como nosotros pero no existe un museo nacional que albergue una colección nacional y México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el planeta es realmente una verdadera pena que esto esté ocurriendo en un país de megadiversidad como es México y lógicamente al no estar depositados en una colección de un museo nacional que tenga como enfoque el principal el tener esto las colecciones pues muchas veces estas colecciones se han perdido o se han desaparecido en instituciones públicas como son universidades o institutos hay ejemplos no voy a decir el nombre para no quemar a nadie pero yo conozco perfectamente ejemplos en México donde colecciones completas con cantidad de material tipo se han perdido completamente y esto es totalmente no recuperable es una pérdida para todo pues gracias por todo en un futuro yo creo que vamos a tener un aparato como esto en donde incluso no solo podamos identificar a nuestro espécimen sino podamos saber en qué colección está depositado ya tenemos la tecnología para hacerlo ya tenemos todo ya se puede hacer y el gran cuello de botella es el tener secuencias de todos los especímenes que representan la biodiversidad global de nuestro planeta bueno eso creo que sería todo espero no haberme pasado los 10 minutos este muchas gracias les agradezco mucho y muchas gracias Manuel vale pues muchísimas gracias por la presentación ahora vamos a dar paso a Eulalia pero antes de eso me gustaría recordar a todos los que estáis hoy aquí que tenéis tanto el chat de Zoom como el chat de YouTube para hacer vuestras preguntas indicando a quién va dirigida que de momento no tenemos ninguna pero bueno para darle un poquito más de enriquecimiento a la parte final y bueno como decía vamos a pasar ahora a nuestra siguiente ponente que es Eulalia García Franquesa ella es licenciada en biología especialidad zoología por la universidad de Barcelona y doctora en ciencias del mar por la politécnica de Cataluña ha sido conservadora de la colección de vertebrados del museo de ciencias naturales de Barcelona durante más de 15 años y actualmente es la jefa de colecciones de este museo Eulalia es también responsable de proyectos de documentación y gestión de colecciones conservación restauración y colección digital 3D así como impulsor y responsable de la unidad de registro a continuación nos va a explicar cómo se organizan las diferentes colecciones de ciencias naturales en Cataluña cuando quieras Eulalia te doy permiso perdona ya lo tienes gracias a los organizadores por invitar al museo de ciencias naturales de Barcelona y paso enseguida a dar cuatro líneas o cuatro conceptos sobre lo que hemos hecho en organizarnos en los últimos años cuando estaba preparando esta ponencia me ha servido para reflexionar al entorno de que la organización la colaboración entre profesionales en este caso de colecciones de ciencias naturales nace por un lado de la voluntad de las personas de este colectivo para conocerse compartir aprender con otras personas de la profesión y en nuestro caso también nace de una voluntad política o de la esfera gubernamental en este sentido deciros que en Cataluña en el 90 se aprobó una ley de museos en la que se reguló un poco qué eran los museos qué tipo de museos eran comarcales municipales aspectos sobre cómo debían ser las plantillas también un registro de museos todos los museos y colecciones de Cataluña forman parte de un registro hasta que no estás en este registro un poco pues no tienes el reconocimiento formal de ser un museo o colección en el 92 se hace un despliegue de esta ley y aunque trata varios aspectos este decreto me voy a centrar en lo que hace referencia a la documentación del fondo existe una obligación a todos los museos de Cataluña de documentar es obligatorio por decirlo así de manera corta es obligatorio tener un libro de registro debemos tener números de registro identificativos de los especímenes únicos que no se repitan debemos tener fichas de inventario conservar la documentación que acompaña a los ejemplares formar parte del registro de museos y con la finalidad también desde el departamento de cultura de tener un inventario del patrimonio en Cataluña y digo que esto afecta a todos los museos no solamente a ciencias naturales en este anexo en este decreto hay dos anexos en uno figuran los campos que deben estar contemplados en los libros de registro y en el otro anexo hace referencia a cómo debe ser qué campos de información deben estar en la ficha de inventario en este caso el departamento de cultura fue más allá de este despliegue legislativo y por dos veces creo que no habrá una tercera seguramente ha proporcionado a los museos de Cataluña un programa para informatizar las colecciones tanto de ciencias como de humanas actualmente el DAC hace muchos años que no existe y el Museo Plus está presente en muchos museos aunque también hay otras muchas colecciones que no lo están utilizando nosotros en el 2013 fruto de estas de todo este despliegue legislativo pues de vez en cuando prácticamente cada año se daban tenían lugar reuniones para hacer presentaciones del programa para hablar de diferentes temas con lo cual nos reuníamos y nos encontrábamos no todos pero una parte de los técnicos de colecciones nos encontrábamos en estas reuniones siempre había la voluntad de vernos más a menudo hablar más a menudo de nuestro trabajo en este sentido nos dos en el 2013 empezamos esta serie de encuentros el primero lo organizamos nosotros estos encuentros son anuales es una jornada de un día ha ido cada año tiene una sede distinta se escoge el museo organizador escoge un tema central se abre a la participación de cualquier persona que trabaje con colecciones de ciencias naturales para participar en ese tema y si quiere presentar otro tema pues también hay un espacio de tiempo para otros temas evidentemente pues se comparte el café de la mañana se comparte la comida y en estos momentos realmente es cuando la gente se conoce y puede abundar un poco más en su relación y en los puntos en común de su trabajo y después normalmente después de la comida antes de empezar la sesión de la tarde se visitan las instalaciones por dentro instalaciones de colecciones no solamente las exposiciones con lo cual pues hemos ido conociendo algunos centros con más detalle os pongo este par de fotografías que son del primer encuentro la persona que está hablando en las dos imágenes es Francesco Uribe que es la persona que fue inventada a este webinar Francesco se jubiló para los que la conocéis en octubre y sigue vinculada al museo aunque evidentemente no tiene ninguna obligación laboral con las colecciones ni con el museo en 2014 el tema central fue el valor que tienen las colecciones he de decir que el número de asistentes ha estado un poco en función del calendario de si se ha avisado con bastante tiempo de ese encuentro de la distancia entre tu museo y el museo organizador pero sobre todo de los temas en 2015 se organizó desde el Instituto Catala de Paleontología en este caso la reunión contempló muchos temas por si no lo he dicho los asistentes a estos encuentros son profesionales de colecciones de los museos públicos en Cataluña colecciones universitarias y también otras colecciones como el CSIC que están ubicadas en un territorio en 2016 se organizaron Bañolas el tema central fue la política de adquisiciones con lo cual si con más concreto es el tema más se puede profundizar y por tanto pues más o menos ese día por ejemplo todos salimos concienciados de los que teníamos la política de descripción publicada escrita o no escrita en 2017 en 2017 tuvo lugar en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el tema central fue la investigación basada en el estudio del patrimonio de colecciones nosotros ya llevamos desde 2013 por reuniéndonos anualmente un grupo importante de personas o el hardcore de los responsables de colecciones y de las personas que documentan en ese momento ya se estaba medio hablando de hacer que el Cataluña tuviera un plan de museos y que este recoge un funcionamiento en red y nosotros en cierta manera estábamos ya funcionando como una proto-red y en el 2017 el Departamento de la Cultura Generalitat presentó el plan de museos y en esta convocatoria nuestra de técnicos de colecciones vinieron representantes de la Generalitat a presentar el museo y un poco así en resumen a decir que íbamos a funcionar con una red temática de ciencias naturales al año siguiente nosotros continuamos con nuestros encuentros en este caso se trataron temas de ciencia ciudadana y de voluntariado en el Museo de Tarragona en el Posta en el Museo de las Terras de Lebra en el 2019 no hubo encuentro porque el museo organizador no pudo asumir el reto por un tema de calendario en el 2020 se hizo la presentación oficial del plan de museos en Cataluña aquí tenéis un enlace a un resumen ejecutivo que está en castellano y este plan pues lo que hace es marcar los objetivos 2030 prever un plan de acción un plan estratégico y se describió este funcionamiento de las colecciones y museos registrados por tanto en este registro están los museos públicos no las universidades o las colecciones del consejo el funcionamiento lo resumo en dos frases tiene funcionamiento en redes temáticas por tanto hay una red temática de museos de ciencias naturales red temática de museos de arte de arqueología de etnología y de museos de la ciencia de la técnica y arqueología que no sé si lo he dicho en las redes territoriales sería pues que por comarcas los comarcas de Girona los museos que están ubicados en Girona pues también tienen sus reuniones y pueden compartir sus expectativas y realizar algún proyector entonces ya cada uno en su en su red pues se toman las decisiones que se toman en el 2021 hace un año hicimos el séptimo encuentro lo organizamos desde Barcelona el tema que se nos había pedido a veces y al final decidimos ponerlo en organizarlo fue el de la conservación preventiva y la restauración en las colecciones nosotros en el museo tenemos un laboratorio de conservación y restauración para nuestras colecciones y por tanto hay personas expertas en estos temas en este caso sucedió veis que hay 165 asistentes 15 museos de ciencias naturales y 23 colecciones o museos que eran de ciencias naturales esto sucedió porque cuando nosotros empezamos a dar visibilidad a este programa de este séptimo encuentro desde el departamento de cultura hicieron una difusión a todos los museos y todos los museos mostraron su interés nosotros explicamos en todo momento que solo íbamos a hablar de conservación preventiva y de restauración de colecciones de ciencias naturales aún así pues un montón de personas dijo que pues que bien que le parecía bien que quería asistir fue online esto facilita mucho la asistencia más en estos tiempos de de virus como no pudimos hacer visitas a nuestras instalaciones hicimos cinco vídeos que les podéis encontrar en el en la web de nuestro museo sobre conservación preventiva de las muestras de diferentes colecciones y que más vuelvo un poquito al tema de la red la red museo de ciencias naturales se ha oficializado en 2021 hemos funcionado en red ocho meses no todo el año 2021 el funcionamiento de las redes y el mismo de otras redes que ya existen y funcionan desde hace varios años hay un plenario compuesto por directores y directoras una comisión de documentación una de conservación en nuestro caso hay una de paleontología porque había un tema a debatir sobre la propiedad de los fósiles que se recolectan en Cataluña a partir de 1985 y entre todos estos órganos y una persona que lleva a cabo la coordinación y organiza las reuniones y hace las actas pues se desarrolló un plan de actuaciones el plan de actuaciones 2022-2025 incluye entre otras cosas pues una exposición itinerante depurar y homogeneizar tesauros en este caso de paleontología realizar una llave de embalajes permanentes para nuestras colecciones desarrollar un poco más cómo podemos avanzar juntos en un programa de colecciones publicar datos difundir la propia red y mejorar la organización de la red como os he dicho antes este es el mapa con los museos públicos que estamos registrados y que formamos parte de la red os he decir que en la generalidad las personas que hace tiempo que están llevando el servicio de museos entienden perfectamente que esta red es poca porque en Cataluña hay más colecciones de cintas naturales que se deberían tener en cuenta las colecciones de las universidades y que se debería ir más allá pero estamos en nuestros primeros pasos y de momento funciona así esto me lo salto vuelvo un poco a Jevif de los museos registrados que están en la red solamente tres tenemos datos publicados en Jevif por eso que significa que hay varias colecciones importantes de museos públicos que todavía no han enviado datos a Jevif y desde la red pienso que es uno de los temas que se puede impulsar también decir que los datos publicados son el 10% porque las colecciones tienen más de 3 millones de ejemplares en estos museos públicos también reflejar que desde el museo se pueden enriquecer los datos de biodiversidad no solamente a partir del patrimonio sino también a partir de las publicaciones como en este caso los datasets de una de nuestras publicaciones como conclusiones pues valorar que este recorrido que hemos hecho juntos nos ha permitido conocernos mucho más el hecho de que documentemos igual también con esos nuevos criterios hace que cuando se producen reuniones el punto de partida ya es común y puedas ahondar en otros temas que también son de interés para la profesión y bueno pues este recorrido desde mi punto de vista empezó a dar sus frutos porque cierta cohesión o bastante cohesión entre los profesionales como mínimo se contempla la colaboración con mucha facilidad y hay ganas también ilusión por hacer cosas juntos como estamos solamente hemos estado de reencuentros llevamos unos 7 años y de la red 1 pues bueno vamos a seguir por este camino y seguramente podremos hacer más cosas juntos y nada muchas gracias por vuestra atención y dejo paso a la siguiente publicación gracias muchas gracias Eulalia por esta interesantísima presentación que seguro que nos ha dado alguna que otra idea también sobre cómo crear redes o colaboraciones con otras colecciones vamos a pasar ya a la última ponencia y para esto tenemos a Francisco Pando que es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Computense de Madrid ha sido conservador del herbario de criptógamas del Real Jardín Botánico de Madrid y secretario del Taxonomic Taxonomic Databases Working Group TDWG actualmente es miembro del Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad MITER y dirige el nodo de GIF España y coordina la plataforma temática interdisciplinar de síntesis de datos ecológicos y de biodiversidad del CSIC la PTI EcoBioDip cuando quieras Paco pues buenos días buenas tardes a todos como estoy arrinconado entre mis profesores en las ponencias y en el tiempo para discusión voy a ser breve aún así espero dar alguna pincera de interés para vosotros bien el por qué esta charla y por qué el nombre pues por una parte la idea surgió de un libro que leí hace algún tiempo donde el autor decía cuando enseñó el libro el primer libro que escribió a su suegra de por qué los edificios se tienen de pie su suegra le dijo que estaba muy bien pero que sería más interesante saber por qué se cae entonces hice el segundo libro y con esa idea de la imposibilidad de hacer un recorrido completo sobre todo lo que significa formación y capacidades en cuanto a colecciones pues he votado por elegir unos poquitos casos 8 tomados de la vida real de mi etapa como conservador pues para un poco ilustrar por un lado la necesidad que hay de esa formación de las capacidades que implica y por otro lado un toque de atención de lo fácil que puede ser hacer barbaridades con las colecciones y al final tendría una diapositiva con también unas pequeñas reflexiones bien pues vamos allá a los casos estas diapositivas esta serie de diapositivas en el texto azul más o menos relaciona el caso y en el texto rojo relaciona la consideración buena que hay que hacer no nos vayamos a confundir y pensemos que lo que hay cuente en azul sea lo que hay que hacer bien la primera consideración es la idea de mucha gente piensa que que los materiales o las ejemplares de las colecciones deben tener en su etiqueta la información correcta y eso es por un lado no es así es realmente un principio de archivística que aplica a las colecciones es que la documentación se hace por adicción nunca por sustitución y de ahí la importancia de mantener todos los rastros que van dejando todos los estudios que se hacen por el material y que ningún estudio debe imponerse o eliminar el anterior en la imagen se ve una diapositiva una etiqueta de un ejemplar donde un estudioso del ejemplar ha tachado la identificación que le precedía hay casos peores hay veces que incluso se usa IPEX con lo cual ya ni se puede leer bien esta diapositiva para hacer hincapié en la importancia de este aspecto se documenta por adicción otro asunto esto como ya sabéis yo vengo en el mundo de la botánica y este caso es más extendido en el mundo de la zoología se considera que los préstamos de material es un asunto entre colegas y bueno pues aquí cuento una historia real un investigador hace un préstamo en este caso un ejemplar único a un herbario de Italia todo va bien llega material se estudia se devuelve perfecto y al devuelve material los colegas italianos me mandan una carta con unas fotografías del antes y después del ejemplar que nos han enviado el préstamo donde se aprecia que ha desaparecido un hongo un carpóforo un coco fructífero ¿qué había pasado? pues este investigador de la casa a su vez había cogido material lo había reenviado a otro amigo investigador en otro lugar que además de estudiar se queda con un material hubo que seguir el material hasta el otro investigador que lo devolvió que se devolvió a Italia y al final todo bien pero el bochorno y la pérdida de credibilidad y esto es importante para toda la institución ahí quedan un ejemplo de lo que no debe ocurrir otro caso también en la misma línea nos llega una colección una donación de un investigador de otro centro que se jubila y al ir procesando el material nos damos cuenta de que hay unos pocos bastantes ejemplares de otras colecciones ejemplares que tirando del hilo vemos que son préstamos que no habían sido devueltos inmediatamente devolvimos el material a su origen decimos que no aceptamos esa donación y bueno también otro aspecto de por qué es importante tener en cuenta que las colecciones son patrimonio institucional y que no son de cada uno de los investigadores y que por tanto deben tratarse con cierto respeto y de acuerdo a unas responsabilidades si el ejemplar físico se pierde esa información se mira a la colección pues no tampoco por dos razones por un lado porque el valor de la colección va más allá del ejemplar físico esto es la información que está en las etiquetas también es patrimonio de la colección y debe conservarse y aún así bueno pues realmente un investigador particular no es quien para decidir si la información debe desaparecer de la base de datos de la colección o no y esto a veces pues cuesta hacerlo llegar a los colegas pero es así material no es suyo material es de la institución material es de todos y hay de darse con ese respeto bien otra práctica que se ve de vez en cuando es conservadores curators que se empeñan en que todos los números de sus ejemplares vayan seguidos y sin huecos y entonces pues se empeñan en recuperar números de huecos que se quedan etcétera esto no va a ningún lado se queda un hueco pues se queda además del trabajo que no tiene ningún fruto pues queda el tema de que alguno de esos números que se reutilizan pueden haber sido citados correspondiendo a otro material con lo cual el día documental que creamos es de primera maturidad seguimos nuestro paseo celebraciones a las colecciones esto también lo hemos visto un empleado de la colección se jubila hacemos su fiesta en su honor con pasteles con cafés con todo dentro de la colección bien pues eso es una invitación una puerta abierta a que entren insectos insectos que además de los pasteles se van a poder comer nuestros ejemplares bueno la foto no es de un herbario de verdad es de un restaurante que se llama el herbario pero bueno para ilustrar la cuestión bien distribución de los espacios físicos de la colección pues la colección debe estar organizada de manera que sea fácil su mantenimiento preventivo de que ponerse lo difícil a los problemas que destruyen las colecciones los insectos las plagas los incendios si colocamos la zona de procesado de la colección separada del depósito y además entre el depósito y la colección hay que pasar por dependencias externas por una cocina pues también estamos literalmente jugando con fuego y esto puede que haya gente que no le dé importancia pero realmente hay mucha literatura sobre cómo debe establecerse una colección y organizarse el espacio físico el último caso para esta traigo a colación el mito de Procrusto Procrusto según las versiones era un bandido o un posadero que a todo el mundo que pasaba por su lugar le hacía dormir en su cama y si la persona en cuestión era muy grande le cortaba la cabeza o las piernas para que encajase en la cama y si era muy pequeño pues le estiraba hasta también encajar en la cama esto llevado al mundo de las estandarizaciones de los aceleratos por ejemplo nos plantea la cuestión de los desplegables en vez de meter un nombre recreándolo tiramos de un desplegable meterlo en un recolector tiramos de un desplegable esto puede ser ahorrar tiempo evitar errores pero también podemos hacer como Procrusto es muy fácil hacer clic y asignar un nombre un recolector a un ejemplar por supuesto nombre equivocado recolector equivocado en el tema de los nombres es especialmente delicado porque en las colecciones hay muchos ejemplares no hay muchos podemos encontrar ejemplares con nombres inéditos ejemplares que se estudiaron pero nunca fueron publicados ejemplares que pueden ser el respaldo de especies por describir esto tiene sus consecuencias y respecto a los recolectores pues es también muy fácil describir la historia en esta diapositiva traigo recolectores de una colección de Australia que prácticamente apareció en el otro día y ya ahora sí si yo me encuentro una etiqueta un Smith pues me costaría trabajo saber a qué Smith me estoy refiriendo en mi desplegable con lo cual pues no debemos perder de vista que los métodos asociados a las bases de datos de la colección deben reflejar el contenido de la misma sin tergiversarla o promover provocación de errores y con esto pues paso a la última diapositiva donde el mensaje a enviar es bueno pues que las buenas intenciones y el entusiasmo no es sustituto de la formación sobre todo para los que estamos en este lado del Atlántico bueno pues un caso de una restauración de una pieza del siglo XIX si no recuerdo mal hecha por una entusiasta aficionada con los resultados que vemos ahí y que si fueron publicados vamos a estar en el New York Times y de nuevo hacer énfasis en lo que tenemos delante de la colección o sea no es no es un juguete no es nuestro material es patrimonio de todos y como tal lo debemos respetar muchas veces nos falta el contexto de lo que tenemos delante y esa falta de contexto nos puede hacer ser más ligeros en cuanto a su tratamiento pero realmente tenemos en nuestras colecciones material importante y sobre todo único y bueno traigo el ejemplo de uno de los ejemplares míos favoritos de la colección de algas aquí de Madrid de Domingo Badía que fue un espía al servicio de Carlos IV que además de espiar para la corona pues también reconectaba pliegos en este caso en los vallos de Kilopatra y bueno bien y ya la última reflexión es que esto lo arreglamos nosotras o no lo arreglamos nadie o sea somos los que tenemos que conocemos las colecciones conocemos su importancia y somos los que podemos decir y hablar con una voz solvente de que nos hace falta más formación más comunicación y más colaboración y con esto acabo la presentación y todavía nos quedan unos pocos minutos para preguntas muchas gracias muchas gracias Paco por tu presentación tenemos casi 10 minutitos para preguntas os invito a que compartáis todo lo que se os vaya ocurriendo o queráis resolver tanto por Zoom como por el chat de YouTube de momento tenemos la primera pregunta sería de Susana de Vicenzi del Cocinet en Argentina y esta pregunta va dirigida para Xavi y dice ¿cuentan las colecciones en España con presupuestos para su gestión? esa sería la pregunta micrófono sí tendrías que activar el micrófono Xavi perdón te lo activo yo te lo he solicitado vale bueno presupuestos presupuestos cualquier institución tiene presupuestos lo que no quiere decir que sean suficientes a ver por la ley de transparencia todas las instituciones tienen que tener los presupuestos públicos a la práctica cuesta o sea cuesta saber lo que ocurre para muestra del Parlamento de Cataluña una cosa lo que aparece publicado es lo que es en realidad en cualquier caso yo diría que en general los presupuestos para colecciones son escasos y bueno voy a poner un ejemplo del que yo conozco bien el Centro de Documentación de Diversidad de Barcelona si sacamos el personal tenemos 12.000 euros para funcionar todo el año o sea aquí se incluye se incluye todo o sea que y ahora podemos estar contentos porque nos han aumentado 3.000 euros después de mucho pedir este año bueno teniendo en cuenta que es una colección de 400.000 ejemplares que casi nos hemos de pagar el teléfono si gastamos demasiado y el correo pues yo creo que no es mucho dinero o sea vamos a vaya cada vez que tenemos que suscribir un ordenador no lo tenemos que pensar y de hecho cuando tenemos que cambiar una puerta para hacerla más segura y en mi fuga pues esto ya casi hemos de pedir un presupuesto extraordinario por ejemplo para sacarnos un aparato antiguo de calefacción que teníamos nos pidieron creo que como 5.000 euros o sea que si sacar un aparato digamos el aire acondicionado antiguo vale 5.000 euros y nuestro presupuesto es 12.000 pues el aparato está ahí o sea que evidentemente desconozco desconozco realmente los presupuestos de otras instituciones lo siento no he 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 entrado por ahí en mi fuencia aunque realmente sería interesante sería interesante el dinero es importante y por lo tanto ya debe estar bien gastado por lo tanto conocer lo que gasta cada institución o lo que tiene estaría muy bien pero no es fácil no es fácil aunque por ley se tendría que ser público da mucho trabajo buscarla y lo dejo aquí gracias Xavi lo siguiente más que una pregunta es un comentario de Antonio Ortiz de la Universidad de Murcia dice desde el punto de vista de las colecciones de datos moleculares sería interesante informar de la iniciativa BioScan Europe que reúne a todos los taxónomos que utilizan datos moleculares para la gestión y unificación de criterios la mayoría trabajamos con Barcode of Life bueno ese era un comentario ¿está el enlace a la iniciativa en el chat? creo que no pues si la ponen mejor para todos vale creo que Manuel quiere decir algo ha levantado la mano tienes que activar el audio Manuel perdona ya me dejó es que no me dejaba vale este la iniciativa de BioScan es más allá de Europa es todo es todo este todo el mundo si me permites compartir un momento la pantalla les muestro rápidamente sí un segundito lo que pasa es que en 10 minutos no me daba tiempo de hablar de todo ¿no? entonces este aquí está en la pantalla la iniciativa de BioScan que deriva de este proyecto International Barcode of Life y este proyecto inició en 2010 terminó en 2015 y la continuación es BioScan aquí vemos que tiene 29 mil usuarios y también está conectada directamente con la base de datos de la que les hable dentro de los programas está BioScan y bueno toda la gente que tenga interés puede ver ahorita somos más o menos 30 naciones formalmente involucradas dentro de este proyecto que acaba de recibir un apoyo en Canadá de 24 millones de dólares gracias muchas gracias Manuel Eulalia comparte también para todos diferentes asociaciones profesionales específicas de historia natural que organizan eventos nacionales e internacionales que trabajan con buenas prácticas novedades publicaciones etcétera y ahí pone tres de ellas con sus correspondientes enlaces Society for Preservation of Natural History Museum Natural Sciences Collections Association o Natis Icom vale y en el chat tenéis los enlaces también tenemos una pregunta también de Oscar López de STRI colección de aves y dice a veces estaba dirigida para Paco perdona dice a veces es muy difícil hacer entender a los colegas y en muchos casos a los donantes de especímenes que las colecciones son patrimonio institucional cómo lograr que ellos comprendan esto sin que se sientan ofendidos pues coincido contigo en que es difícil pero yo creo que la clave está un poco en como pasa en otros campos o sea distinguir lo que es la salvaguarda del material y su protección y su puesta a disposición para el estudio de la autoridad del material quien lo recogió quien lo identificó eso es eso es que va a estar ahí y eso se va a conocer y va a ser visible en todos los lugares entonces es pues explicar esa diferencia o sea que no es que el material ya no es suyo es suyo lo han recogido lo han identificado lo han estudiado lo han preparado pero la custodia en su conservación y la responsabilidad de que se mantenga en condiciones de estudiar pues ahora recae en una institución muchas gracias y otra también para Paco de Carlos Salazar del herbario de Jaén y dice considera que tachones en números de registros no se deban hacer yo he visto esto con frecuencia cuando no se ha comprobado que eran errores insisto en el principio de archivística de documentar por edición si hay un error no lo tachas explicas que es un error pones una etiqueta denota el signo este número es erróneo y dices ¿quién dice que es erróneo? porque también hay muchos casos de esto es erróneo no era erróneo si era erróneo no era erróneo que es un buen principio para tener detrás en la cabeza todo el tiempo que manejamos colecciones la documentación se hace por edición no por sustitución siempre y nuevamente de Carlos Salazar del mismo herbario de Jaén también para Paco en cuanto a lo de los números correlativos cierto que podrían estar publicados pero ¿se puede hacer una correspondencia en la base de datos del herbario para poder localizarlos? pero la sí pero la pregunta vamos la cuestión es para qué o sea para qué quieres para qué cuál es el interés de tener tus números correlativos seguidos es trabajo es no sé no aporta nada Antonio Ortiz comparte el enlace de BioScan Europe y de momento no hay más preguntas no sé si alguien yo tengo una para Eulalia bueno Eulalia levantó la mano bueno primero Eulalia bueno yo es que quería aportar un poquito más de información respecto a cosas que ha comentado Xavier es evidente que no existe una formación reglada de conservadores responsables de colecciones o menos de ciencias naturales pero sí que hay ciertos sitios o maneras de formarse y me remito por ejemplo yo cuando empecé pues utilicé mucho los libros que se publicaron desde el Museo de Ciencias Naturales sobre cómo gestionar préstamos donaciones tal y a partir de aquí también reuniones que hemos tenido con personas muchas veces de la Estación Biológica de Doñana del Museo Nacional de Madrid con Paco también hemos tenido reuniones profesionales para abordar temas en concreto de la colaboración se aprende mucho sí que somos autodidactas en muchas cosas pero también es verdad que ahora hay mucha información y os he pasado estos datos de las asociaciones porque estas asociaciones bueno la Natska es británica pero yo soy socia y aceptan a no británicos tienen muchísimas tienen publicaciones sobre temas en concreto hacen organizan actos cada año con temas monográficos se tratan un montón de temas ahora con la pandemia si asistís a sus eventos y también al Ibitbio y otras iniciativas realmente puedes aprender muchísimo porque te están explicando las novedades las personas que están en las colecciones no existe una formación reglada pero no sé si es factible que existe una formación reglada porque tampoco es una profesión muy extendida cuánta gente va a conservar colecciones en un país que se dedique básicamente a esto a veces nosotros también hemos debatido sobre este tema y pensamos que es difícil se podrían hacer por ejemplo formaciones desde escuelas de restauración que tuvieran por ejemplo una especialidad de ciencias naturales o de materiales de ciencias naturales y que hubiera más conservadores restauradores formados en nuestras colecciones porque todos salen formados en pintura y escultura por ejemplo o en arqueología y también esta empresa que ha comentado Xavier que se llama Transmitting Science que es una iniciativa privada pero que hace varios años que están llevando a cabo este curso bueno pues es un curso muy específico y que lo que nosotros desde nuestro punto de vista los responsables de colecciones para nosotros tienen que ser licenciados en ciencias y lo más especializados posibles a la colección que van a llevar y el resto de la formación se puede enriquecer haciendo otras formaciones aprendiendo de colegas y también a todo no llegas a todo pero sí que se puede llegar un poco también la inclusión de otros profesionales profesionales de la conservación restauración al biólogo o geólogo le quita ese peso de la restauración de las colecciones que un biólogo nunca va a saber restaurar ni tiene que restaurar nada pienso yo porque es una profesión diferente con un criterio diferente bueno no me extiendo más pero sí que se puede ir más allá y con voluntad de aprender actualmente pienso que hay bastantes sitios es un esfuerzo pero pero seguir a los que van por delante sobre todo los norteamericanos y los grandes museos europeos pues ayuda bastante a ejercer la profesión y a buscar el camino mejor a seguirlo muchas gracias no sé si Paco querías comentar algo para Eulalia o sí pero después de que he hecho Eulalia que se voy a cambiar de tema yo creo que alguna formación reglada hace falta hace falta porque a ver igual para nosotros los más mayores pues ya bien pues hemos aprendido viendo libros hablando con colegas pero hace falta también como decía Xavi un relevo generacional y lo que a nosotros nos ha costado años igual pues una formación reglada por una parte lo acelera y por otra parte lo certifica y también pensando por ejemplo en esa lista de puestos de trabajo que también nos ha enseñado Xavi pues si vas ahí a la entrevista de trabajo y dices ¿tú qué sabes? yo leí de muchos libros pues pues digamos que ahí no vamos a llegar entonces yo creo que formación reglada hace falta y bueno ya hablando más con el sombrero de Gbiz yo siento que tratamos de rellenar un hueco ahí pero que no llegamos o sea que la manera buena correcta factible sostenible es formación reglada en la universidad el diploma que hicimos en el 2017 con la computense yo creo que estuvo fue una idea de éxito y la pena fue bueno pues que en el 2018-19 quisimos subir mucho el tiro haciendo una especie como de de taller iberoamericano con la colaboración de la ICIT y la cosa no voló de tanto que quisimos subir pero ir por esa vía yo creo que hay campo y hay demanda y si vemos lo que decía Xavier de Reconat en Francia o en otros países o la iniciativa europea Disco allá hay un campo para gente joven muy bien bueno si no tenéis más respuesta hay otra pregunta imagino que también para Paco de José Antonio Santa María Espinoza y dice en el caso de la documentación por adicción cuando se trata de especímenes preservados en líquidos en contenedores pequeños podría causar un problema de espacio ¿se podría resguardar los datos de etiquetas antiguas mediante fotografías? si si eso bueno ahora enlaza también con un tema de actualidad que tratamos en un webinar anterior como es el del ejemplar extendido o sea el foco de la colección deja de ser no tanto el propio ejemplar con las etiquetas pegadas a él como una página web con enlaces a sus secuencias moleculares a imágenes de scan a fotografías etcétera 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 sí muy bien no hay más preguntas no sé si tenéis algún comentario vamos seis minutos por encima del tiempo ah bueno tenemos otra pregunta dice soy de Panamá y en mi país no tenemos algún diplomado o similar en formación sobre colecciones gracias a ustedes por compartir su conocimiento y si tienen programado realizar algún curso de formación que se ofrezca certificación sería genial bueno un poco de agradecimiento y saludos al hilo de este muy breve de nuestros talleres sobre los talleres que hace GEDIS sobre todo movidos también por la pandemia diciendo virtud de la necesidad en todos nuestros talleres en línea dejamos un cupo para personas de Latinoamérica entonces bueno pues estar atento y en caso de que yo como un inciso a eso en caso de que el taller sea muy específico para público nacional se comenta normalmente pero no es lo normal no es lo normal es verdad pues creo que con esto acabaríamos agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado hoy quiero agradecer a los ponentes y la ponente por vuestra colaboración a mi compañera Katia Cezón que aunque ha estado en la sombra también me ha echado un cable con la organización logística del webinar y nada anunciaros que tenemos también más talleres durante 2022 y entre ellos un webinar para calidad de datos depuración de datos muy específico que probablemente se haga en abril iremos informándose en nuestra web canales y otras redes así que nada muchísimas gracias y un saludo